integral de ya está bueno, vamos a factorizar el denominador me da 1 y menos 2 por tanto esto sería muy importante, mirar primero ya por lo pronto saco el 4 ¿vale? porque puedo porque yo lo valgo porque puedo puedo y lo hago y esto sería a partido x menos 1 más b partido x más 2 entonces me queda que 1 es igual a por x más 2 más b por x menos 1 sustituyo x por menos 2 y x por 1 si x vale menos 2 me queda menos 1 igual a menos 3b con lo cual b es igual a un tercio y si x vale 1 me queda espérate que haya 1 igual a menos 3b y b es igual a menos 1 tercio y si x vale 1 1 es igual 3a lo mismo porque al final 4 se te sale fuera es lo mismo entonces esto sería 4 por 1 tercio por logaritmo neperiano de x menos 1 más 1 tercio perdón menos 1 tercio por logaritmo neperiano de x más 2 que si soy un tío molón puedo poner logaritmo neperiano de x menos 1 partido x más 2 todo elevado a 4 tercios porque yo lo valgo